Y en el torrillo de gallina pica, donde se demuestra la agilidad mental A la hora de improvisar un beso, en fiesta de Greg Gutiérrez que está Llamamos al escenario, al grandioso de la pala y al fondo rey Oiga, dice que el que pega primero pega dos veces Oiga, dice que el que pega dos veces Entre puntos yo le digo a estos muchachos Y si acaso están borrachos, a los dos yo les pregunto Oh, qué bonito el asunto, yo tengo mi educación Dios que me ha dado delón, porque yo tengo adelanto Y dicen que allá en Los Santos, tú eres el más bocón ¡Hey! ¡Hey! ¡Me atrevo a apostar pellejo! ¡Me atrevo a apostar pellejo entre la rienda y ver agua! ¡Como soy del Canajagua, yo voy a cantar parejo! ¡Yo no pierdo los reflejos! ¡Yo no pierdo los reflejos! ¡Delante de este gentío, escúcheme amigo mío, escúcheme amigo mío, yo no voy a mencionar Pero deben de acertar que ustedes son congos míos ¡Hey! ¡Que ustedes son congos míos! ¡Que ustedes son congos míos! ¿Qué le pasa, compañero? ¡Cuidado me deja el plumero! Y tú no te metas en lío En tu cara yo me río A mí me sobra la voz También me protege Dios Hagan que aquí pongo mi ley Hoy en la fiesta de Grey Vine a coeriarlo a los dos ¡Hey! En un gallino picao En un gallino picao Ahora mismo le diré Pa' que lo sepa José Usted si vive engañado En todo momento dado Dios que me ha dado este don Mañana canto en Colón Yo pongo las cosas claras Me dicen que allá en Tanara Tú eres el más bocón ¡Hey! Mañana gato negro vuelvo Y yo vengo al sur Y yo no quiero que te apures Que cantando yo me alegro En el verso lo reintegro Con al diente frenesí La gente sabe que sí Yo soy pantón muy parejo Y apriétalo seas pendejo Me hacen los mandados a mí Me hacen los mandados a mí Yo vio que el hombre Quedó mejor dicho Se redó en este lugar aquí Por algo es que estoy así Por algo es que estoy así Porque en verdad estoy Y decirlo yo me voy Estimado compañero Quiero que cantes parejo En el dame que te doy ¡Hey! Yo te voy a aconsejar Yo te voy a aconsejar Ahí delante de esta gente Es muy bueno el agua ardiente Pero hay que saber tomar Yo no te vine a insultar Yo no te vine a insultar Yo voy caminando en pos Si yo los mazo a los dos Se puso la cosa grave No me sale ni un jarabe Ni pa' curarme la tos Ni pa' curarme la tos Tú no traes un jarabe Porque la verso que sabe Aquí el que mando soy yo Yo solo le temo a Dios cantando La mejorana tengo una mente Liviana quiero que me diste y piense Y me gano al veragüense Cuando a mí me da la gana Ey, oiga la morana bella Marcado dejo mi paso Marcado dejo mi paso Y quiero que escuche Alfonso Tú eres un cantor muy sonso Y a usted no le hago caso No venga a chachármela No venga a chachármela No venga a chachármela No venga a chachárme el brazo Estimado amigo mío Yo me doy el desafío En este hermoso lugar Lo deben de aceptar Que también tengo lo mío Ey, a usted lo voy a aclarar A usted le voy a aclarar Con la bendición del cielo Como eres un polluelo Yo no te quiero atacar Tan solo vine a cantar Ahora decirte quería Yo llevo mi valentía Codo, me acomodo el gorro Y con estos dos chogorros Baje de categoría Ey, bajo de categoría Hasta se acomodo el gorro Pero si soy un chogorro Tú eres la chogorra mía Manejando la poesía No te voy a provocar Yo nací para cantar Yo soy un cédula siete Y quiero que se respete Que nací para cantar Que nací para cantar Yo quiero que estés respete Yo soy un cédula siete En este bello lugar Es más, voy a provocar Hasta me acomodo el gorro En el verso yo te aforro Yo tengo la melodía Eres la chogorra mía Es si acaso soy chogorro Ey, oiga la fulita bella No voy a caer en tu juego No voy a caer en tu juego Estimado amigo mío Eso lo sabe el gentío De que yo no me doblego Es cierto que estás en fuego Es cierto que estás en fuego A ti te falta La voz, la gracia Le doy a Dios Yo uso palabras sabias Y aunque se mueran de rabia Vine a cuarearlo a los dos Con el verso aquí presente Con el verso aquí presente Yo soy un reconocido Con ese verso aprendido Quiero engañar a la gente Yo no soy un delincuente Yo no soy un delincuente Yo no canto payasada No me venga contrastada Yo me muero de la risa Nada más te vuelves camisa Pero tú no cantas nada Pero tú no cantas nada Pero tú no cantas nada Solo me vuelvo en camisa Y así como tú improvisas Tú improvisas payasada ¿Sabes? La fanaticada con el diente Frenesí Que en Macaraca nací Quiero que me diste y piense No ha nacido el veragüense Que pueda joderme a mí Esas sonrimitas viejas Esas sonrimitas viejas La gente ya está cansada En la décima cantada Cánteme rima pareja Yo no sé por qué se queja Yo no sé por qué se feja Sabe que soy veterano Con un cerebro Viviano tú eres un trovero sonso Pero José y Alfonso Ambos parecen chiricados Y ya para terminar Y ya para terminar No venga Con tilín tilín Ya viene esa basaín La gente quiere bailar Yo no te vine a insultar Yo no te vine a insultar Ahora que me encuentro aquí Yo no soy un baladillo Soy el hijo de Yeyo Un aplauso para ellos Y el otro para mí Y el otro para mí Y el otro para mí Yo te voy a contestar El verso voy a cantar Con el diente Frenesí La gente sabe que sí La gente sabe que sí Soy el hombre que lo manda Yo no ando con propaganda Sabes que soy un cantor Un aplauso al trovador Y el otro para Checo Banda Rápidamente me muevo Al compás de este torrente Yo le deseo a esta gente Un próspero año nuevo A todito me lo llevo Señores en el corazón Al galandioso y al halcón Igualmente a Checo Banda Tuvieron de propaganda Cantamos con emoción Ahí están las más y caballeros La participación de Alfonso Ramos Ricardo Sánchez José Fría El afiesto de Rey Gutiérrez La guitarra de Edwin Pérez Moisa Castillo Y las cámaras De filmaciones Medina En el sur y en la casa Porque esta noche viene Sabasá y Macorizo Y el manantial de ilusiones ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Echa, ycha! ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Gracias!